Para conocer más sobre la ciudad en la cual vivimos necesitamos datos, necesitamos información y de esta manera vamos a poder profundizar en aquellos temas que más nos interesan. En este informe vamos a tratar el tema de las industrias, cuáles son sus características y cómo es el funcionamiento en Mar del Plata. Para eso vamos a tomar los datos que surgen del segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata entre todos. Lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál de las industrias tiene mayor peso, es decir, cuál es la participación relativa que tienen en el partido de General Pueyrredón. La rama alimenticia, pesquera y no pesquera, lleva la delantera con un 43% de los locales. El complejo metalmecánico representa un 21% de los locales industriales. Y ahora si hacemos zoom sobre este punto nos vamos a encontrar con que están incluidos los productos metálicos con 4%, las de maquinarias, equipos y aparatos eléctricos con un 9% y las de embarcaciones, automotores y partes con un 8%. Ahora, si alejamos el zoom, nos encontramos con que el 12% de las industrias corresponden al sector textil, mientras que un 6% restante es de químicos, caucho y plástico. Todos nosotros tenemos la sensación de que la gran mayoría de las empresas de Mar del Plata son empresas familiares. Y esto es así objetivamente. Pero ¿te animás a adivinar de cada 10 empresas que existen cuántas son familiares? La respuesta es 7 empresas y media, porque el 75% de las firmas industriales son familiares y estas predominan en los sectores de micro, pequeña y mediana empresa. Para dividir a las empresas por tamaño lo que se toma es el número de ocupados. Y así nos damos cuenta que el 71% de las empresas son pequeñas y que solamente el 3% de las empresas son grandes empresas. Ahora, dentro de ese 3%, la mitad de las grandes empresas son familiares. Un último dato para este informe es que más de la mitad de las empresas que hoy existen en Mar del Plata tienen menos de 20 años de antigüedad. Es decir, que son relativamente jóvenes. Así, con toda esta información, con todos estos datos, seguimos conociendo un poco más algunas de las características de la ciudad, en este caso relacionado con las industrias. Pero además, seguimos incrementando esta Big Data Mar del Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!